En la mañana de hoy hemos iniciado un trabajo interinstitucional con la Policía Nacional con una campaña que vienen realizando a nivel departamental llamada Abre Tus Ojos la cual busca fortalecer con las instituciones educativas los programas de prevención enfocados a la niñez de nuestro municipio. Hemos trabajado desde nuestro gobierno de la mano con esa institución y hoy lo seguimos haciendo. Las instituciones que se van a intervenir son las instituciones educativas del casco urbano al igual que la institución educativa de Guayabales del corregimiento de Palmas de Guayabito al igual que la institución educativa de San José del corregimiento de Porto Araújo. Nos encontramos hoy dando inicio al paso de la caravana por Cimitarra, nuestra caravana por la niñez y la adolescencia de Santander. Es una iniciativa que hemos tenido desde el departamento de Policía Santander para estar con nuestros estudiantes, con nuestros niños, niñas y adolescentes de cada uno de los distritos como lo manejamos nosotros policialmente. Hemos visitado instituciones educativas, hemos visitado algunos barrios reuniéndonos con padres de familia también, haciendo algunas actividades lúdicas también porque a través del juego también podemos llegar a nuestros niños. Dentro de estas actividades que hemos realizado en las instituciones educativas hemos tratado temas importantes como lo es la convivencia escolar, el tema de responsabilidad penal para adolescente, tema de proyecto de vida, salud mental, entre otros temas súper importantes para la niñez y la adolescencia de Santander. Es por eso que invitamos a todos nuestros niños, niñas y adolescentes a que nos acojan cada vez que estemos obviamente en estas instituciones y nos permitan llegar con estos mensajes tan importantes para ustedes que son en pro de la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes y de los derechos que deben ser respetados para ellos. Administración Municipal Henry Riaño Castillo Alcalde Agradecimientos a los niños, niñas y adolescentes Agradecimientos a los niños, niñas y adolescentes